El Consejo Nacional Electoral están cumpliendo actividades en estos días aquí en el Cantón Girón. ¿A qué específicamente se debe esto y qué es lo que se ha realizado? Ya, dentro de las actividades que tiene programado el consejero doctor Juan Pablo Pozo, que es ahora el presidente del Consejo Nacional Electoral, tiene las actividades para nosotros relacionarnos directamente con la comunidad. Se llama esta campaña del escritorio al territorio. Entonces nosotros estamos acudiendo primeramente a las cabeceras cantonales durante dos días, exclusivamente jueves y viernes, para poder hacer la entrega de certificados de votación, para hacer los cambios de domicilio y darle toda la información que el ciudadano que acude hacia nosotros requiera. Hemos tenido gran afluencia de gente. El día de ayer emitimos una cantidad de 35 certificados y se realizaron 22 cambios de domicilio. El día de hoy, hasta el momento, tenemos ya emitidos 18 certificados y tenemos hechos 22 cambios de domicilio igualmente. Es una gran cantidad debido a los ciudadanos que han acudido, considerando que la campaña de publicidad se ha hecho únicamente por medios de comunicación y en el poco tiempo que hemos tenido, en Perifoneo a las vías. ¿Volverá a lo mejor en otra ocasión, oportunidad de acá a Girón? Claro que sí, depende de los ciudadanos. Ellos podrían venir a hacer una petición a través de la alcaldía o a través de los medios de comunicación. Sin embargo, hay personas que pueden requerir estos trámites y ¿cómo podrían hacerlo en estos días? Ya, ahora les tocaría acudir a la ciudad de Cuenca. Nosotros hemos tenido bastante cantidad de ciudadanos que residen en el exterior. Entonces, para ellos tenemos la justificación a que no cancelen las multas presentando los pasaportes. Y una sugerencia que yo hago a los ciudadanos que ya viven fuera del país, que acudan a los consulados de los lugares en donde ellos viven, proceden a hacer el empadronamiento y luego, como ya registran su domicilio en el exterior, para ellos el voto se vuelve facultativo. Ya no sería obligatorio votar, por lo tanto, ya no tendrían ningún tipo de multas de ellos. Lo que se hace, lo que nosotros estamos haciendo mediante este acercamiento a la comunidad es ciertamente tratar de que los ciudadanos tengan sus documentos en regla, puesto que el certificado de votación es un documento habilitante para que ellos puedan realizar los trámites en instituciones públicas o privadas. Gracias. 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 Gracias.